Sin tregua, así es la batalla que a diario libra el MinSA para evitar casos de dengue, zika y chikungunya en Nicaragua. Trabajamos los 365 días del año, estas son estrategias que nos ayudan a mitigar lo que es el mosquito que causa dengue, chikungunya y zika, que son enfermedades febriles y que pueden en algunas ocasiones ser fatales para algunos pacientes, los pacientes más vulnerables como son las embarazadas, los niños y las personas de la tercera edad. Además de la fumigación y aplicación de la herbicida VTI, los técnicos dan consejo a la población para mantener limpias las viviendas. Sí es bueno porque para la salud de nosotros, ustedes saben cómo está ahorita el dengue, dicen que hay bastante aquí por esta manzana, dengue, entonces es bueno que venga la fumigación pues ya, para que se acabe, además que no solo el zancudo, sale la cucaracha, salen los alacranes, todos esos animales salen con la fumigación. Nos ayuda bastante por las enfermedades que están ahorita y estamos agradecidos pues por todo, que nos andan visitando, inyectando, fumigando, todo eso. Si presenta fiebre, dolores de cabeza y erupciones en la piel, puede ser dengue. Acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana. Pablo López, TV Noticias.